Buenas tardes a los maestrantes de la maestría en gestión y desarrollo social Como ustedes ya conocen, estaba programada esta conferencia para el 5 de junio pero por situaciones de tecnología se cambió la fecha y hoy la estamos impartiendo El módulo es responsabilidad social corporativa Mi nombre es Jorge Pozo y vamos un poco aquí a compartir algunas ideas de algunos autores que están teorizando sobre esta nueva temática que hoy se le ha incorporado a esta maestría en gestión y desarrollo social Anteriormente este tema era un tema tratado exclusivamente por las corporaciones, por las empresas en un nivel más cerrado Hoy la academia lo está debatiendo, lo está cuestionando y se está construyendo, se está creando conocimiento sobre esta temática importante, trascendente para la marcha del mundo, del planeta, del país Bueno, vamos a avanzar y un poco vamos a comenzar definiendo esto de la responsabilidad social corporativa ¿Cómo nace esto de la responsabilidad social corporativa? ¿Por qué nace esto de la responsabilidad social corporativa? Esto nace por el tema de que el planeta prácticamente se está agotando y ya no tenemos planeta que aguante los niveles de consumo que tienen los países del norte Entonces hay una conciencia social, una conciencia ambiental y este tema de la ética comienza a redefinirse y a reestructurarse desde otras temáticas temas como el de la sostenibilidad, temas como el desarrollo sostenible, sustentable son inherentes a esto de la responsabilidad social corporativa y como yo decía, esto nace por una situación de que el planeta ya no aguanta más y surge la incorporación de medidas, de actividades que vayan en pro de ir precautelando y de ir de alguna forma crear esta ruptura y decir, ya no sigamos con estos niveles de consumo sino que vamos creando otro tipo de conciencia ambiental otro tipo de conciencia social y aparece esto de la responsabilidad social corporativa que en los países del norte, principalmente en Europa es donde tiene su nacimiento y es donde comienza a gestarse y a construirse teóricamente esta crítica de esta responsabilidad social corporativa esta responsabilidad social corporativa es un tema exclusivamente voluntario y nace también de una decisión tomada en libertad en el texto que tenemos se dice que la responsabilidad social corporativa es un tema que se encuentra entre dos extremos el uno es el tema del derecho, de la ley, de la norma del tema puramente mandatorio y el otro extremo es el tema de la ética, el tema de la moral entonces aquí ya las empresas no deben sujetarse exclusivamente a tener puramente una ganancia económica sino que tienen que mirar otros apéndices, otras aristas como el ambiental y como el social entonces aparece esto de que la empresa debe responsabilizarse de sus intervenciones, de sus impactos, de sus actividades y de su contexto como lo decía anteriormente nace de este compromiso voluntario de estas decisiones tomadas en libertad ya no solo el crecimiento económico sino que también hay que buscar el desarrollo social y que es el desarrollo social donde la empresa debe estar en interacción con las comunidades con el entorno, con el contexto y debe estar vinculada a estos grupos de interés a esta gente que forma parte de esa comunidad y donde está inmersa esta empresa la anterior perspectiva era que la empresa estaba como una isla estaba aislada, estaba desvinculada totalmente de la comunidad hoy no, esta empresa debe estar vinculada debe estar relacionada debe estar articulada a su entorno social y precautelar por sus intervenciones y precautelar también que todas sus acciones sean limpias y no dañen el entorno no desequilibren el entorno entonces aquí viene esto de este equilibrio ecológico que debe precautelar esta empresa anteriormente había esta idea de las empresas de este tema de la filantropía de entregar cierto tipo de dádivas, cierto tipo de contribuciones a las comunidades hoy no, hoy debe haber un compromiso ético un compromiso muy desde adentro de la empresa ya no un simple hecho para querer justificar cierto tipo de acciones y actividades de la empresa sino debe haber ya un tema de precautelar y de buscar de alguna forma este equilibrio con la comunidad buscar mejoras en el entorno y este tipo de actividades de la empresa le da ventajas a las empresas hay sellos que se emiten desde Europa estas empresas que cumplen con esto de la responsabilidad social y desde varios estudios desde varias estadísticas que se realiza estas empresas que realizan este tipo de gestión limpia tienen mejores ventajas en estas ciudades en estos países donde que se esté incorporando esto de la responsabilidad social corporativa entonces aquí hablamos de un respeto a la gente las comunidades y el medio ambiente aquí hay algunos conceptos importantes decimos que esta empresa responsable que actúa con esta responsabilidad social corporativa es un negocio rentable va en pro de este desarrollo sostenible este desarrollo sustentable y el bienestar general de la comunidad también que entendemos por desarrollo sustentable bueno estos términos son términos prácticamente nuevos que se los ha conceptualizado a partir de diferentes aristas diferentes entradas el desarrollo sustentable se entiende que todos los recursos naturales no debemos consumirnos en esta generación sino que estos recursos naturales se deben dejar también para las próximas generaciones y este desarrollo sostenible quiere decir el equilibrio entre lo que es el tema económico el tema social y el tema ambiental o sea este equilibrio y que haga sostenible al planeta sostenible al tema de consumir los recursos dentro de la construcción de esto de la responsabilidad social corporativa se van desarrollando una serie de términos de conceptualizaciones y aquí hemos resumido algunas ideas de algunos autores entonces ¿cuáles son los elementos de la responsabilidad social corporativa? esto de agregar valor a la sociedad ¿qué es esto de agregar valor a la sociedad? esto de buscar esta sostenibilidad de buscar esta sustentabilidad de no dañar el ambiente de buscar de alguna forma esta armonía en lo social también esto de la responsabilidad social nace de esta decisión voluntaria y no regulada por la ley como lo decíamos anteriormente esta intersección entre la ética y entre la ley donde está inserta esto de la responsabilidad social corporativa y esto de la responsabilidad social corporativa incorpora, genera beneficios para la sociedad y los grupos de interés los grupos de interés aquí definidos como las comunidades los clientes, los proveedores, empleados y familias como parte de la sociedad los que de alguna forma tienen relación con la empresa también este cuidado del ambiente esta sustentabilidad que me refería anteriormente esto de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los recursos para las futuras generaciones este tema de la adaptabilidad adaptar la responsabilidad social corporativa al contexto y realidad de cada entorno cada localidad, cada entorno tiene su dinámica diferente su forma de ser y hacer las cosas entonces esta empresa debe vincularse y debe respetar todo el tema de las costumbres de los ritos de todas estas actividades que tienen estas comunidades y de alguna forma no distorsionar este tipo de relaciones que tienen estas comunidades sino que buscar de alguna forma fortalecer estas relaciones de las comunidades aquí abajo hay un concepto de responsabilidad social dice es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo sostenible trabajando junto a los empleados sus familias, la comunidad en general para mejorar sus condiciones de vida o sea, la empresa ya no es esta isla aislada, sola, desvinculada del contexto sino que debe buscar esta armonía en lo social, en lo ambiental en lo económico en este respeto y en este cumplimiento de los derechos con sus trabajadores con su entorno con la comunidad en general con la sociedad la responsabilidad social corporativa nace a partir de la ética de la moral aquí vamos a hacer una diferencia entre moral y ética ¿qué entendemos por moral y qué entendemos por ética? ética entendemos como este debate social esta crítica a nivel de sociedad sobre algunos temas coyunturales y de interés para la sociedad en general por ejemplo hoy están en debate ciertos temas como el aborto entonces este es un tema de la ética es un tema de debate y otros temas más que están en debate con el tema de la ética y el tema moral se lo conceptualiza más bien desde este criterio personal e individual que tenemos cada ser humano de las decisiones propias individuales que las tomemos como individuos entonces es importante aquí aclarar y voy a tomar un ejemplo con el permiso y las disculpas debidas a los compañeros abogados voy a tomar un ejemplo para hacer la diferencia entre ética y moral por ejemplo una persona que es acusada por un tema de narcotráfico la ética, el derecho dice que esta persona tiene derecho que sea defendida por un abogado en los tribunales en las instancias donde sea acusada esta persona tiene derecho o sea está sustentada en la norma en la ley entonces la ética ha subido primero de un debate de la sociedad de un debate de la costumbre del hábito le ha subido a este tema de la ley de la norma y se ha configurado como un derecho pero ¿qué sería aquí el tema de la moral? sería en el caso que yo como un profesional del derecho como un abogado dependiendo de mi análisis interno como persona como individuo haga todo este juicio de valor personal interno que lo va a tener cada una de las personas entonces muchos profesionales van a decir si el señor tiene derecho a tener un abogado y yo le puedo defender a esta persona pero otros profesionales del derecho tal vez digan no yo no le puedo defender a esta persona entonces esa es la diferencia que le ubico en base a la lectura de algunos autores que han hecho en base a esta delimitación entre que es moral y que es ética moral un tema más individual un tema personal un tema de juicio de valor de cada uno de los individuos de cada de las personas y el tema ético todo este debate y a nivel de sociedad sobre los temas que atañen a algún tipo de problemática aquí hemos puesto esta diapositiva entonces hemos puesto que los humanos durante toda la vida desarrollamos actos voluntarios estos actos voluntarios conforman estos hábitos y estos determinan las costumbres cada época cada sociedad según su nivel de desarrollo tiene sus propios problemas morales los problemas que hoy se suscitan no existían hace 20 hace 50 años la sociedad anteriormente estaba ocupada de otros problemas eso que quede claro y lo que queremos determinar en esta línea de esta diapositiva puede imaginarse una comunidad de la que se hayan suprimido prácticamente el ruego y la prostitución entonces hemos puesto como interrogante como pregunta la ética y la moral se hacen de acuerdo a la época hemos puesto aquí este autor español el bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un estado entero entonces aquí tenemos a este importante pensador griego Aristóteles la responsabilidad social corporativa se sustenta en la libertad y en la voluntariedad ante ello no existen los métodos coercitivos sino los principios éticos entonces la responsabilidad social corporativa pasa de una voluntariedad y de un tema ético de un tema de compromiso de voluntad de una decisión en libertad desde ese aspecto es lo que se construye la responsabilidad social corporativa aquí hay unas líneas interesantes cuando puede considerarse ética una empresa una empresa puede considerarse ética cuando tenga estos acuerdos con estos grupos de interés anteriormente ya habíamos definido habíamos indicado quienes conforman estos grupos de interés habíamos puesto la comunidad los trabajadores los accionistas de la empresa y una serie más de actores todos los que de alguna forma se encuentren en algún tipo de vínculo con esta empresa entonces cuando hayan acuerdos hayan compromisos y se respeten estos compromisos podemos considerar que esta empresa puede ser ética entonces ¿cuál es el factor diferencial de la responsabilidad social corporativa? dice que se encuentra en el equilibrio entre los intereses empresariales y los de sus grupos de interés en buscar este equilibrio generar este equilibrio la racionalidad comunicativa las normas morales solo pueden concretarse a través del diálogo todo ser dotado de competencia comunicativa es un interlocutor válido siempre que satisfaga intereses universales entonces aquí es mediante esta estrategia mediante este tipo de racionalidad como debe vincularse como deben generarse los acuerdos entre estos grupos de interés y la empresa entonces respetando los criterios de las personas y de alguna forma legitimando a todos estos grupos de interés como interlocutores válidos no todos los países tienen un desarrollo equitativo ni tienen consagrados los mismos principios éticos existen asimetrías socioterritoriales es interesante esta línea a nivel universal se han emitido se han declarado los derechos humanos donde que muchos de estos derechos son universales y deben respetarse a nivel de planeta de mundo pero hay ciertos países que no se acogen a estos derechos y muchos de estos derechos de muchos países no son respetados son violentados de este tipo de derechos y de esta forma de ser y de ser inequitativa es como se transgrede derechos se transgrede normas ambientales se transgrede en lo social lo interesante sería de alguna forma buscar este equilibrio a nivel de planeta pero esto sería una utopía hay cierto tipo de principios éticos que solo rigen para cierto tipo de localidades cierto tipo de ciudades de comunidades pero en otras estos principios éticos ya no rigen entonces desde ahí estas asimetrías como en ciertos países todavía se sigue utilizando a los niños a las niñas a los adolescentes en este tema del trabajo infantil y no se ha podido erradicar este trabajo infantil en otros países existen de parte de la norma de la ley medidas coercitivas muy fuertes en contra de estos organismos en contra de estas organizaciones que de alguna forma utilicen este tipo de mano de obra para de alguna forma abaratar los costos entonces si determinada empresa actúa de forma ética en determinado país y busca de alguna forma eludir violentar esta norma realizando estas actividades en un país donde ya no se respeten estas normas éticas de esta ley no podemos decir que esta empresa pueda considerarse ética porque busca de alguna forma eludir este tema de la norma de la ley y buscando donde puede obtener algún tipo de ventaja competitiva económica a través de la explotación de este tipo de actividades entonces esto es lo que se refiere a este tipo de simetrías y este desarrollo iniquitativo y este tema de poner en consideración que entendemos por una empresa ética también es interesante la línea que está abajo de esta instrumentalización de la ética que se da en cierto tipo de empresas de corporaciones que en algún texto yo lo leía que esto de la ética se lo utiliza simplemente como un lavado de cara como un tema de marketing para dar esta imagen de esta empresa como una empresa limpia y no con este compromiso con este empoderamiento de la empresa de realmente ser una empresa ética y que respete esta norma esta voluntariedad la ética muchas veces se anticipa y se superpone al derecho sí o sea como lo decíamos anteriormente mucho primero aparece en las costumbres en los hábitos y después muchas de estas costumbres son elevadas a un tema de derechos así por ejemplo tomando y pidiendo las disculpas debidas para estos grupos por ejemplo GLBTI hasta la década de los años 90 del siglo anterior eran sujetos de penas desde el código penal por el simple hecho de pertenecer a este grupo hoy se han dado derechos a estos grupos y hoy mucho de la penalización de estos grupos por estas circunstancias hoy ya no van más sino que se ha concedido y la sociedad ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de estos grupos entonces desde ahí vamos viendo que muchas de las costumbres muchos de estos debates que se dan después pasan a ser reconocidos como derechos pero este debate a veces es largo son procesos que entran en la sociedad de los pueblos desde este punto de vista también es interesante hacer el análisis de la rentabilidad de la ética desde el momento en que actuar correctamente ahorra gastar en derecho ¿qué queremos decir con esto? que si como seres humanos nos regiríamos más por el diálogo por los acuerdos por respetar estos principios estas formas de actuar no entraríamos en muchos de los conflictos y no tendríamos que judicializar muchos de los conflictos muchas de estas relaciones antagónicas entre seres humanos y mucho de esto se resolvería a través del diálogo si esto de la ética fuera un tema más puesto en práctica por los seres humanos entonces desde ahí es que se dice que la ética es restable desde el momento en que actuar correctamente ahorra gastar en derecho que es un postulado de esta fundación brasileña Ednor un poco avanzando más y hoy vivimos todo este proceso de la globalización que a través de esta globalización lo que se ha generado es la homogenización de cierto tipo de actividades y procesos el tema este de la globalización ha desarrollado esto del tema de la comunicación donde que eventos sucesos que anteriormente no eran conocidos y demoraba mucho tiempo en que sean conocidos estos eventos estos sucesos hoy prácticamente estos eventos y estos sucesos son conocidos prácticamente en línea al momento en que sucede así un evento de contaminación que se dio en el golfo de méxico fue transmitido casi en línea por la televisión un suceso que ocurre en el amazonas también será conocido al instante por el resto del planeta del mundo por el desarrollo de la globalización de este tema de la comunicación también también desde aquí es importante y de alguna forma cuestionar esto de la homogenización y como también de aquí se quiere crear pueblos ciudades prácticamente todas que traten de ser iguales y todas se rijan de una misma forma y se construyen de esta forma entonces es importante un poco hacer reflexiones acerca de esto de la globalización hoy cuando se han desarrollado todo este tema de las comunicaciones de la tecnología de esta serie de aparatos se dice que es cuando más incomunicados estamos y es esta sociedad en red donde que tomando como ejemplo cuando nosotros vemos dos que se cuelgan los pájaros en estas redes de energía eléctrica les vemos colgados uno en un alambre otro en el otro cable y otro paja en el otro cable vemos que están muy cerca y todos prácticamente están conectados a través de esta red pero también vemos que ninguno con otro se ve en la cara y cada uno ve al frente cada uno tiene una vista diferente entonces pueden estar muy cerca pero no están realmente conectados no están comunicados porque no hay un diálogo no hay una comunicación entonces este es uno de los efectos de la globalización ya no tenemos las sociedades de los años 70 donde se reunían papá mamá hijos a horas determinadas a almorzar desayunar y en la noche la cena o la merienda y había estos espacios de comunicación de socialización de interacción entre humanos y construyendo esta unidad básica de la sociedad que es la familia hoy prácticamente tenemos diferente tipo de fenómenos hemos construido una sociedad diferente hoy vemos que cada persona dada la dinámica que vivimos actualmente unos llegan a una hora otros llegan a otra hora y estas personas ya no se ven más entonces ya no pueden estar en interacción cara a cara sino están conectados sí pero cada vez nos comunicamos menos entonces esas son una de las paradojas de esta de la globalización o sea cuando más hemos desarrollado todos estos elementos de comunicación se puede decir que más incomunicados estamos entonces son este tipo de fenómenos y este tipo de homogenización que se busca a manera de planeta entonces también estos procesos de la globalización son procesos irreversibles que comenzaron pero no sabemos hasta dónde y qué consecuencias más le tiene a la humanidad entonces en la era de la industrialización había ciertos grupos que se oponían al desarrollo de las máquinas hoy también hay diferentes sectores diferentes grupos que también se oponen a este tipo de fenómenos y aquí una reflexión importante o sea no es la máquina la globalización o tomando otro ejemplo el internet o sea estos recursos materiales los que sean malos o los que sean perversos sino el uso que se haga sobre estos elementos o sea qué uso le damos a estos elementos para determinar si son perversos son malos o qué tan buenos pueden ser en el desarrollo de la sociedad entonces esta globalización ha desbordado la capacidad real de los estados para regular con sus políticas públicas el mínimo de dignidad que representan los derechos humanos hay cierto tipo de instancias supranacionales donde que rebasan a la competencia rebasan a la jurisdicción de estos países y hay cierto tipo de conflictos de decisiones o de acuerdos que ya no se les resuelve dentro de los estados sino que se los resuelve fuera de los estados entonces a esto es a lo que se refiere esta capacidad de los estados de regular con políticas su jurisdicción sus territorios pero cuando hablábamos de responsabilidad social corporativa hablábamos de estos grupos de interés y en estos grupos de interés también tenemos personas y estas personas están inmersas inherentes en estas organizaciones en estas empresas en lo que sigue hemos tratado de conceptualizar el tema de que es la organización la organización es este grupo social compuesto por personas estructura sistemática de relaciones de interacción y que se reúnen con un objetivo con un horizonte claro que puede ser producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad así es como lo hemos definido esto de la organización que este concepto más se lo apega al tema de empresa que es de donde estamos trabajando el tema de la responsabilidad social corporativa la responsabilidad de la empresa con la persona es atender a las personas y sus condiciones de trabajo desarrollar proyectos y programas de acción social trabajar con las personas que conforman los grupos de interés más abajo se hace una sistematización un regreso a cómo eran conceptualizados o qué eran estos grupos de interés desde la década de los 60 y 70 o sea que eran estos grupos de interés en la década entre el 60 y el 70 del siglo anterior grupo de interés eran los accionistas y prevalecen criterios como el negocio es el negocio la responsabilidad de la empresa es generar el máximo rendimiento al accionista es lo que cómo se conceptualizaba y cómo se le miraba a la empresa pero estos conceptos van evolucionando van cambiando y podemos decir que hay hasta una revolución de estos conceptos porque se transforma en la década del 70 y 80 qué son estos grupos de interés clientes ya no son simplemente los accionistas los que en la anterior conceptualización prácticamente los grupos de interés eran los accionistas y el objetivo de ellos era únicamente la ganancia pero después de esto ya se cambia y del 70 al 80 ya no están únicamente los accionistas sino que en estos grupos de interés ya se les incorpora a los clientes y a los trabajadores y hay la triangulación de sobrevivencia empresarial los clientes son quienes pagan nuestro sueldo o lo más importante es nuestra gente son conceptos nuevos son ideas que se van incorporando los grupos de interés son cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa en este ámbito nace la expresión inglesa stakeholder ¿si? ¿cómo va evolucionando? ¿cómo va cambiando este concepto? de grupos de interés conceptualizado en un inicio únicamente a los accionistas después ya se incorporan a estos otros entes como los clientes y los trabajadores en 1990 surge un cambio importante y los grupos de interés dice son aquellos hacia los que la empresa tiene cualquier obligación moral importante ¿cómo ha evolucionado? ¿cómo ha cambiado este concepto de grupos de interés? dice grupos de interés son aquellos hacia los que la empresa tiene cualquier obligación moral entonces tenemos estos grupos de interés vinculados con la organización y grupos de interés no vinculados con la organización acá tenemos un concepto actual de los grupos de interés dice los grupos de interés son beneficiarios de la responsabilidad social corporativa de la empresa partícipes de actores necesarios ya no son solamente los accionistas y los trabajadores y los clientes contemplados desde una perspectiva estrictamente económica sino también en la sociedad en general presente y futura y todos los anteriores empleados desde una perspectiva social medioambiental ¿si? se incorporan estas otras aristas la social y la ambiental y no únicamente la perspectiva que era solo de ganar ganar dinero sino que hay que cuidar el ambiente y hay que buscar generar la armonía de estos grupos que están inmersos dentro de la empresa o también fuera de la empresa y donde que la empresa de alguna forma tiene esta obligación moral con estos grupos de interés entonces es importante ir en el sentido como han ido evolucionando estos conceptos y como han ido cambiando este tema de la conceptualización desde que inició que era el grupo de interés y a que hemos llegado con la conceptualización y que entendemos hoy por grupos de interés esta diapositiva es muy interesante y es muy importante desde el punto de vista y desde el aspecto de las memorias de sostenibilidad que hoy tienen que presentar las empresas de estas corporaciones ¿si? y atendiendo a estos tres ejes a este nivel económico al nivel ambiental y al nivel social y también indicando ¿qué es esto del nivel financiero? el nivel financiero es el tema de la rentabilidad donde que era el enfoque anterior de la empresa o sea puramente esta rentabilidad pero referido no solo a la ganancia sino a principios y valores en los que se asienta la estrategia o conducta de la compañía es decir la sostenibilidad de sus negocios y su capital humano el nivel ambiental minimizar riesgos reducir eliminar impactos ambientales el impacto de sus productos o operaciones sobre el ambiente además de la naturaleza de sus emisiones y desechos y como los está manejando ¿si? nivel social acciones conforme a las expectativas de la sociedad licencia social para operar entre otros diversidad étnica y de género horas de trabajo y salario seguridad del personal y su contribución hacia los servicios de instalaciones comunitarias ¿si? o sea estos tres aspectos articulados estos tres aspectos que deben conjugar armónicamente para el desenvolvimiento y desde donde esta empresa debe rendir cuenta de su accionar de sus intervenciones muy importantes estos aspectos aquí hay una lámina interesante sobre la representación gráfica de la responsabilidad social corporativa o sea la empresa debe tener esta generación de impacto y valor económico debe tener esta generación de impacto y valor social y debe tener esta generación de impacto y valor ecológico o sea como lo decíamos anteriormente buscar la monía entre estos tres sectores entre lo económico lo social y lo ecológico y desde estos tres aspectos debe buscar esta generación de impacto con los grupos de interés como en la década del 70 los grupos de interés eran prácticamente los accionistas después los trabajadores los accionistas y los clientes y hoy se incorporan otros actores sociales a este grupo importante entendidos como grupos de interés entonces los accionistas los empleados los clientes los proveedores el gobierno la comunidad local competidores ONGs y como se decía en el concepto los que de alguna manera la empresa tenga algún tipo de obligación moral con estos entonces todos estos serán determinados por los grupos de interés la generación de estos impactos en estos tres aspectos serán lo que generen estas buenas prácticas de responsabilidad social políticas y estándares de responsabilidad social modelos para la responsabilidad social corporativa el triple uso del enfoque stakeholder desde la perspectiva de los grupos interesados o grupos de interés se presentan tres modelos hay un uso analítico del enfoque stakeholder uso analítico del enfoque atributos poder para influir en la gestión y estrategia de la empresa urgencia con la que se presentan los intereses presión que pueden ejercer sobre la empresa legitimidad de los intereses demandas y expectativas este es un enfoque más bien individual de este grupo de interés dice poder para influir en la gestión y estrategia de la empresa que debe tener este ente urgencia con la que se presentan los intereses presión que pueden ejercer sobre la empresa legitimidad de los intereses demandas y expectativas dentro de este triple uso de este enfoque tenemos el otro uso estratégico instrumental que tenemos estos modelos como estrategia para alcanzar el beneficio económico como el trasfondo de toda la estrategia empresarial y tenemos también este otro enfoque este uso normativo base fundamental la normativa atención hacia los intereses legítimos de los grupos de interés establecimiento de políticas para facilitar la integración y la toma de decisiones son como tres formas aisladas dispersas de esta perspectiva de estos grupos de interés la una como individuos aislados solos la otra que se persigue como modelo y la otra este uso normativo es este triple uso que tenemos después tenemos un modo integral para la gestión de la responsabilidad social corporativa el modelo integral de estos grupos de interés este modelo se presenta como herramienta de gestión adecuada y válida para gestionar la responsabilidad social corporativa propone uno pone el uso de los tres enfoques y el segundo la responsabilidad social no puede ser entendida como un proyecto o actuación pasajera de la empresa sino como la razón de ser y actuar en la toma de decisiones y en el accionar de la empresa siempre estará presente la responsabilidad social o sea esto de la responsabilidad social no puede ser entendida como una novelaría como una coyuntura como un tema parcial desarticulado sino como la razón misma de ser de la empresa y como una forma ya de actuar o sea donde que incorpora los tres enfoques y además de eso dice que este tema de la responsabilidad social debe ser la razón misma de la empresa la forma de ser y de actuar de la empresa ese es el modelo integral de estos grupos de interés también es importante en la responsabilidad social corporativa la incorporación de estos otros temas como es aquí esta perspectiva de género aquí hemos puesto y hemos tratado de definir de conceptualizar el género categoría presente en todas las sociedades en las relaciones entre las personas en las culturas en el sistema económico social y político relacionado con las responsabilidades pautas y comportamientos gustos expectativas temores y actividades que la cultura asigna en forma diferenciada a hombres y mujeres determina el modo de ser hombre y ser mujer forma parte de la identidad de las personas discriminación contra la mujer o el hombre igual violencia de género la violencia de género es esta discriminación o este maltrato esta violencia que puede ser tanto en los hombres como en las mujeres a veces entendemos de forma distorsionada y creemos que esta violencia de género es únicamente y exclusivamente la violencia que se da contra la mujer y no es así sino que toda discriminación contra la mujer o el hombre puede ser entendida como violencia de género en el ambiente de las empresas y las corporaciones hay todavía mucho que trabajar en el tema de género todavía no hay un reconocimiento a los derechos de la mujer y lo que se está pidiendo es que cada vez se incorpore más esta perspectiva de equidad de género muchos de los puestos directivos y de decisión son ocupados por hombres y no hay todavía este equilibrio en la mujer también un dato que lo traigo acá para aclarar este tema en una de las cadenas del presidente Rafael Correa decía que hay 100 asambleístas de Alianza País y de los 100 asambleístas de Alianza País 52 eran hombres y 48 mujeres entonces decía que de alguna forma aquí se ha logrado generar esta equidad de hombre mujer en la ocupación de estos cargos hay cuerpos directivos en organizaciones donde que exclusivamente quienes toman decisiones son hombres y todavía falta mucho trabajo sobre este tema los datos sobre este tipo de diagnósticos de realidades son muy débiles todavía a nivel de nuestro país y hay que todavía trabajar más en la incorporación y en generar esta equidad y también cierto tipo de violencia de género también la tendencia actual sobre esta equidad de género es a equiparar a buscar esta igualdad que es la tendencia que está marcando actualmente la sociedad aquí se visibiliza en esta diapositiva las herramientas para la responsabilidad social ¿cuáles son estas herramientas? transparencia y rendición de cuentas ¿si? transparencia en su forma de ser en su forma de actuar en su forma de generar los acuerdos en su forma de vinculación con la comunidad y también en esta idea de rendir cuentas de explicar al contexto estos grupos de interés ¿cómo son las intervenciones de esta empresa? ¿cómo es su relación con su contexto con su comunidad? ¿con la sociedad en general? adjunto a ello ¿cómo usa? ¿cómo desarrolla? ¿cómo están construyendo estos códigos de ética o de conducta? ¿han sido socializados? ¿han sido construidos de una forma horizontal mediante estrategias dialógicas de diálogo de acuerdos? ¿o simplemente se han desarrollado estos códigos de conducta por cumplir cierto tipo de necesidad o cierto tipo de pedido de alguna instancia? entonces ¿qué pasa con estos códigos de conducta con estos códigos de ética? ¿cómo se están aplicando estas auditorías éticas y de responsabilidad social corporativa? ¿cómo se están construyendo estas memorias de sostenibilidad? ¿estamos buscando este equilibrio entre este nivel financiero este nivel ambiental y este nivel social? ¿cómo estamos haciendo esta aplicación de estas auditorías éticas? protección y respeto al medio ambiente ¿cómo es la relación de la empresa en la intervención que se hace con el medio ambiente? ¿hoy contaminamos menos que antes? ¿hoy contaminamos más que antes? o sea ¿cómo estamos midiendo esto de la contaminación? ¿sí? ¿qué planeta estamos dejando a las futuras generaciones? ¿un planeta más limpio? ¿un planeta más contaminado? ¿cómo estamos promoviendo los derechos humanos? ¿sí? ¿cómo se están cumpliendo los derechos laborales con la gente con los trabajadores? ¿cómo estamos cumpliendo como empresa? ¿sí? ¿estamos acatando la normativa la ley en este sentido en este aspecto? por ejemplo la ley discapacidades dice que por cada 25 trabajadores debe existir una persona con discapacidad como elemento de esta empresa ¿sí? se está cumpliendo con esto estamos cumpliendo cumplimiento de los derechos medioambientales y la responsabilidad ecológica ¿sí? importante interesante esto del ambiente de la responsabilidad ecológica esto que lo mencionaba anteriormente la aplicación de los derechos laborales ¿por qué no se ha erradicado en nuestro país el trabajo infantil? el 12 de junio se celebra no digamos se celebra estoy utilizando mal este término más bien es un día de reflexión ¿por qué no se ha cumplido todavía con esto de la erradicación del trabajo infantil? ¿y por qué todavía nuestros niños niñas adolescentes siguen todavía trabajando y realizando una serie de actividades que les impide su desarrollo normal como niñas como niños como adolescentes ¿sí? ¿cómo estamos usando el tema del marketing social? ¿simplemente como un tema para lavar la cara para mejorar la imagen de la empresa o es una técnica para hacer reflexiones y buscar el mejoramiento las condiciones de vida de la sociedad ¿cómo estamos trabajando? ¿cómo estamos utilizando esta estrategia del marketing social? ¿sí? importantes estas herramientas que se las ha sintetizado y se las puede ver en una sola lámina normas y fuentes de verificación de la responsabilidad social corporativa desde sectores donde que se hacen cierto tipo de mediciones se dice que lo que no se puede medir no existe ¿sí? formulaciones teóricas deben corquetarse en propuestas de gestión y evaluación así en el lado izquierdo hemos ubicado estos marcos normativos en la columna del centro hemos puesto los principios y orientaciones para implantación de estos marcos normativos y en la columna de la derecha hemos ubicado hemos sintetizado estos sistemas de gestión y control para evaluar para medir estos marcos normativos entonces ¿qué tenemos como marco normativo? tenemos la declaración de derechos humanos diseñar y establecer un marco global para informar acerca de los aspectos relacionados con la sostenibilidad sociales laborales y económicas aquí otra vez volvemos a insistir en esta triple cuenta de resultados esto se rige por estos principios y se les puede ubicar en estas memorias de sostenibilidad y estos principios son este compromiso público con los grupos de interés de afrontar las exigencias del mercado consolidar la confianza de la empresa desde una óptica interna facilitar la integración de la responsabilidad corporativa en la gestión de la empresa entonces aquí tenemos para evaluar para medir estos marcos normativos tenemos estos principios y este sistema de gestión y control tenemos esta ISO 14001 como marcos normativos tenemos estos convenios de la OIT la OIT es la Organización Internacional del Trabajo y como sistemas de gestión y control tenemos esta medida que sería la AA1000 principios ecuador tenemos esta ISO 26000 que agrupa una serie de parámetros de medidas para hacer estas mediciones a través de estas memorias de sostenibilidad para evaluar para medir cómo se está cumpliendo esta responsabilidad social corporativa empresas multinacionales protocolos sobre efecto invernadero tenemos este sistema de evaluación principios CERES orientaciones de medicina internacional para empresas multinacionales el libro de la comisión europea y tenemos pacto mundial entonces a derecho hemos sintetizado estos sistemas de control de la gestión un poco aquí para retomar la lámina siguiente tenemos como marco normativo este pacto mundial que es un pacto mundial trabajado generado a partir de las naciones unidas y tenemos este sistema de gestión y control que concibe que es este pacto mundial es un instrumento de libre adcripción por parte de las empresas organizaciones laborales y civiles descansa en el compromiso de implantación de los 10 principios del pacto en su estrategia y en sus operaciones desarrollo de iniciativas conjuntas para la promoción de buenas prácticas empresariales creación de foros de diálogo y redes de colaboración entre el mercado y la sociedad en las materias objetos del pacto promoción de un foro activo de educación y aprendizaje para promulgar estos valores entre la comunidad educativa así como estudios de casos de iniciativas pilotos de implantación de los objetivos ¿cuáles son los objetivos que tiene este pacto mundial? fomentar la colaboración de las empresas con la sociedad crear un mercado mundial más equitativo y con cabida para todos aquí se han resumido cuatro tipos de derechos que debe trabajar este pacto tenemos derechos humanos derechos laborales derechos medioambientales derechos socioeconómicos cabe resaltar aquí estos derechos socioeconómicos que hoy se lo he incorporado en el punto 10 donde dice las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas de extorsión y soborno los otros un poco ya lo que se incluye dentro de este pacto mundial que ustedes con un poco más de entendimiento de tiempo harán un análisis más exhaustivo sobre este pacto mundial donde se incluyen estos 10 postulados a través de estos cuatro tipos de derechos en estos aspectos de los derechos humanos derechos laborales derechos medioambientales derechos socioeconómicos si a nivel de nuestro país hay dos instancias que han trabajado el tema de la responsabilidad corporativa no de ahora sino ya desde hace algunos años y hay un acumulado importante interesante sobre este aspecto que se ha desarrollado exclusivamente en un inicio a partir de las empresas y estas empresas se han asociado y han desarrollado un acumulado de experiencias de análisis de diagnósticos de cómo están cumpliendo la responsabilidad social a partir de estas empresas también es importante aquí hacer algunas reflexiones y es cómo se está midiendo esto de las responsabilidades corporativas si y a través de esta evaluación esta medición lo hace este consorcio Ceres que es un conjunto de empresas de organizaciones que hacen este tipo de evaluación el cuestionamiento aquí un poco sería de cómo ir incorporando estos otros grupos de interés a estos sistemas de evaluación y seguimiento de cómo se lo está realizando la responsabilidad social corporativa entonces dónde están estos otros actores la comunidad todo este otro contexto que conforman los grupos de interés dónde están los trabajadores dónde están estos otros entes ubicados en la evaluación y en el seguimiento del cumplimiento de esta responsabilidad social corporativa que sería un poco la reflexión y un poco las preguntas que quedarían un poco sueltas o sea que cómo están incorporados a realizar estos seguimientos sí entonces dice que este consorcio ecuatoriano para la responsabilidad social Ceres es una organización privada sin fines de lucro compuesta por empresas fundaciones empresariales ONGs universidades y entidades del sector público que buscan promover el concepto y las prácticas de responsabilidad social y están comprometidas en llevar su gestión a un nivel superior de desempeño sí que también nos dice en el siguiente párrafo dice busca involucrar sensibilizar y apoyar a las empresas a gerenciar sus negocios de manera socialmente responsable para que ellas se transformen en movilizadoras de una sociedad más justa y sostenible gestiona conocimiento e investigación sobre la gestión de la responsabilidad social en el Ecuador un poco son las preguntas que hacía un inicio sí entonces este consorcio está conformado por las empresas por fundaciones empresariales por ONGs universidades y entidades del sector público sí pero aquí sería es decir y volver a las preguntas ¿dónde están los grupos de interés o sea el resto de actores que conforman estos grupos de interés ¿dónde están ubicados en este seguimiento en esta evaluación que se hace sobre el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de estas organizaciones de estos entes que sería un poco la reflexión que quedaría a partir de esta lámina entonces como tenemos el Ceres también tenemos otro ente que es el IRSE el IRSE es la primera iniciativa institucional en el Ecuador en el cometido de la responsabilidad social empresarial es una organización privada sin fines de lucro en sus gestores y protagonistas prevalece el ideal del profesionamiento social a través de un humanismo auténtico y solidario al IRSE lo consolida un equipo de personas con positiva y vasta experiencia en el campo empresarial en la academia en la que tiene responsabilidades públicas y privadas práctica más que predica trascendiendo la retórica y el erismo que han sido predecesoras en esta temática el IRSE impulsa sobre todo la práctica la aplicación de acciones concretas la implementación de un modelo de responsabilidad social que conduzca a la sociedad hacia la consecución de una enaltecida cultura a través de la excelencia organizacional y sus legítimos fines pero sobre todo fundamenta en valores transparencia y ética la responsabilidad social empresarial una estrategia integral e integradora para el IRSE la responsabilidad social por su dilatado ámbito es un medio idóneo para integrar las acciones estratégicas de las organizaciones el IRSE a través del desarrollo y la aplicación de sus herramientas logra este medio integrador el desarrollo de la persona humana y su entorno el IRSE inculca a que las acciones empresariales y sus metas no descuiden los valores auténticos que permitan el desarrollo de la persona el bienestar de la sociedad el cuidado del medio ambiente y el apuntalamiento al desarrollo sostenible importante acá en este otro ente que también realiza este seguimiento esta evaluación esta medición del cumplimiento de la responsabilidad social empresarial a través de nuestro país estas dos instancias son un conjunto de organizaciones de fundaciones que en nuestro país han ido construyendo estas conceptualizaciones de la responsabilidad social corporativa y hoy como lo decía a un inicio esto de la responsabilidad social corporativa se lo he incorporado a la academia a la universidad hacer un análisis desde esta perspectiva de tipo social entonces como estudiantes de esta maestría también cuál es nuestra contribución desde aquí desde la universidad no sólo como estudiantes también en nuestro papel de docentes qué estamos haciendo desde aquí desde este espacio cómo estamos fortaleciendo la construcción de esta materia sobre responsabilidad social corporativa entonces a manera de resumen hemos rescatado las ideas generales más importantes sobre el desarrollo teórico y sobre cierto tipo de aplicaciones y de mediciones que se realiza sobre este tema de la responsabilidad social corporativa cómo fue su conceptualización en un inicio cómo ha sido su desarrollo y en qué punto en qué aspecto del debate nos encontramos en este momento también desde ciertos sectores es importante traerlo a colación cómo se pretende de alguna forma generar algún tipo de norma de aspecto normativo y que esto de la responsabilidad social corporativa no sea un acto voluntario un acto de una decisión tomada de libertad sino que esto sea un aspecto más bien mandatorio desde la ley desde la norma lo que me queda en los siguientes minutos es recibir inquietudes para irlas resolviendo en este espacio muy interesante muy importante sobre las reflexiones que hoy las hemos socializado bueno lo que hemos hecho en esta tarde parte de la noche es socializar dar las ideas de algunos autores que han aportado en la construcción de la responsabilidad social corporativa reflexiones importantes interesantes acerca de esta temática que hoy nos ha traído aquí en esta maestría en gestión y desarrollo social por mi parte les agradezco la gente que realiza el seguimiento y va a realizar el seguimiento y si hay inquietudes en los próximos días donde que lo revisen lo analicen este video de una forma más detenida yo estaré presto a contestar a resolver las inquietudes de ustedes en seguir aportando en la construcción de la responsabilidad social corporativa hoy no me queda más sino agradecerles y gracias a todos y todas por su atención y gracias a y gracias a